Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver qué es la secuencia de los armónicos. Tal y como vimos en el vídeo qué son los armónicos, los armónicos son componentes múltiples de la frecuencia fundamental que precisamente se suman o se añaden a esa forma fundamental dando por sí una onda totalmente distorsionada. Pero la frecuencia no es la única característica que definen los armónicos, también tendríamos la amplitud y el desfase, pero una de las características que normalmente omitimos o desconocemos es precisamente la secuencia de cada uno de los armónicos. Cuando tenemos una forma distorsionada siempre seremos capaces de descomponerla en tres tipos de secuencia, lo que son, se llama secuencia directa, secuencia inversa y secuencia homopolar. Los armónicos de secuencia directa son aquellos que cumplen esta expresión donde h es el orden de armónicos y k es un número entero que va desde 0, 1, 2, 3, etc. ¿De acuerdo? Entonces aquí simplemente si sustituyos por ejemplo la k por un 2, pues 3 por 2 más 1 obtendríamos que el armónico 7 tendría una secuencia de giro directa, en este caso igual que la frecuencia fundamental. Luego tenemos los armónicos que cumplen con esta otra expresión donde h sigue siendo el orden de armónicos y k es un número entero que igual que el caso anterior sería equivalente a 0, 1, 2, 3, etc. ¿Vale? En este caso fijaros, si hacemos 3 por 2 menos 1, en este caso tendríamos que el armónico 5 tendría una secuencia inversa a la que tendríamos con un armónico 7 o la fundamental. Y por último tenemos la secuencia homopolar. En este caso la secuencia homopolar no está con los tres vectores desfasados entre ellos 120 grados, sino que están con la misma dirección y sentido rotando a la vez. En este caso los armónicos homopolares cumplen con la expresión 3K. Por tanto el armónico tercero, noveno o quinceavo serían armónicos homopolares. Bien, eso es todo. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo podéis dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactar de blog de fornings.es. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.